Padre, pa' si heredo un pozo Padre, pa' que sembrar aquí Padre, vamos a vivir del pozo Padre, pa' que morir así No es verdad, no es verdad Padre, pa' usted tan temeroso Padre, pa' que seguirlo así Padre, pa' y hambre llueve poco Padre, pa' y na' ha cambiado aquí No es verdad, no es verdad Ya no, no, no creemos en ti 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 Padre, pa' un viernes tembloroso Padre, pa' no lo vio venir Padre, pa' lo llevamos al pozo Padre, pa' y lo ahogamos ahí No es verdad, no es verdad No es verdad, no es verdad No es verdad, no, no creemos en ti Ya no, no, no creemos en ti Padre, pa' y 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 no, no creemos en ti ventanas. Pronto las sirenas fueron las campanas. No vuelvas, Elena, si es que aún me amas. Cuando te marchaste, te soñé con canas. No, 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 no. Dejé una trompeta ahí.